Hola a todos y bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo usar el paquete Squeeze de R para hacer gráficos. Habitualmente para hacer gráficos usamos Gplot 2 y usamos toda una serie de comandos bastante complicados, pero si usamos este paquete que pueden instalar con este comando y ejecutar con este, lo que van a ver es que les va a aparecer una DIN en donde pueden cliquear esta opción del Builder, que si lo abren y seleccionan un DataFrame, yo en este caso voy a usar el DataFrame Iris que viene con el paquete DSLabs, en donde pueden acá tienen que seleccionar las variables, ya vienen todas seleccionadas, así que solamente con apretar OK nos va a alcanzar en este caso y acá les aparecen todas las variables de esta base de datos y aquí todas las opciones que tienen para hacer el gráfico. Yo por ejemplo voy a hacer un gráfico en el que tengo, estamos hablando de una base de datos de plantas, en donde voy a poner en el eje X el largo del sépalo de la planta, ven que acá ya me selecciona automáticamente un tipo de gráfico, un histograma y así sería el histograma del largo del sépalo de las plantas, pero yo también le puedo sumar otra variable al eje Y, fíjense que ahí cambió automáticamente de tipo de gráfico a un gráfico de ScatterPlot, yo acá si clickeo acá puedo elegir el tipo de gráfico que yo quiero, que me interesa, y acá ya tenemos una primera versión del gráfico que podemos ir modificando, por ejemplo si yo quiero que me cambie el color de los puntos según la especie de planta de la que estemos hablando, fíjense, también le podemos aumentar el tamaño a cada punto con esta opción y vemos ahí por ejemplo las tres especies de planta como se ubican en este ScatterPlot y también puedo por ejemplo agregar la línea de correlación y aumentarle un poco el tamaño si quiero y cada una de las opciones que ustedes tienen para hacer con GigiPlot 2 con sintaxis las tienen acá para clickear en este módulo de interfaz, por ejemplo para cambiar los colores que estoy usando o para cambiar el tema del gráfico, pueden ir probando todas las opciones que hay disponibles, acá por ejemplo tienen para filtrar los datos que estén usando, si les interesa por ejemplo solamente ver las plantas de estos dos tipos de especies, podemos eliminar una quizás, ven acá dice eliminó el gráfico y otra cosa importante que también tenemos para hacer es poder agregar etiquetas, por ejemplo en el eje X podemos poner para que nos diga el largo del cépalo ahí por ejemplo y fíjense que le vamos a tener que cambiar el tema porque ese tema no tenía las etiquetas así que acá ven la etiqueta y bueno también obviamente puede cambiar las otras etiquetas, ponerle un título, un subtítulo y también usar cada una de las opciones que brinda esta herramienta y una de las más importantes es este botón en donde les va a brindar todo el código que se necesita para armar este gráfico directamente de R, pueden acá descargar el gráfico o apretar este botón para que les incluya toda la serie de comandos que necesitan para hacer este gráfico, acá directamente fíjense como acá se armó el gráfico, si yo lo quiero armar directamente con la sintaxis y ahí tenemos el gráfico como nos daría, así que bueno eso fue todo de Squeeze y espero que les sirva